Como la portada dice, esta china es una pendeja ¡Oh! ¡Claro es que sí! ¡Claro es que sí! ¡Venga, venga! ¡Seguidos, seguidos! ¡Venga! ¡Hey! ¡What up! ¡Para, para, para! ¡Hey, parceritos! Bienvenidos a este nuevo video Y sí, como la portada dice Esta china es una pendeja ¡Oh! Como la portada lo dice Estoy en Parque Fontanar Y es la primera vez que veo un poquito más vacío Así que, uy, ¿usted qué hace ahí? Aquí voy a grabar varios trucos Y mostrarles a las personas que no conocen este parche Que son de... ¡Ey! No me bajen los pantalones No respeten Voy a mostrarle a las personas que no conocen este parche Que son de otros lados de Colombia O que quieren venir O de otros países Como es el parche Haciendo un truco en cada spot No soy el más teso haciendo trucos En, digamos, bajada Como baranda Cajón Y cosas así Pero Lo disfruto Espero que disfruten este videíto Está haciendo bastante sol Con esta gorrita Del parcerito Así que va a cambiar el peinadito ¡Hola! ¡Qué ilegal, re ilegal, perro! ¡Véanla, véanla! ¿Dónde? ¿Usted pa' dónde va? Ah, comiendo empanada Venga, llame a la policía ahí Que están cometiendo un delito ¡Uf! Ese chiste ya me tiene hastiado Pero bueno Esto es Bogotá ¡Mamá, pegui! El primer spot que vamos a tocar Es esta mini Que es la que más me gusta de todo el parque Porque me gusta echar mini Y... Ahí ya se lanzó la dañina ¡Halo, algo! ¡De momentito! Así se abre de piernas Alguien de primerazo Se me dio como unos 70 Ahora sí ¡Uy! Tiene gripita la zorra esta Parceritos Estos son los tres trucos Que me gusta hacer así como juguetones Como... Como chéveres ¡Eso! ¡Eso, parceros! Ahora nos pasamos a... Estas cuatro cosas Una jota Una jota metida entre el... Entre la rampa ¿Cómo se llama eso? No tengo ni idea Un cajoncito ya grande Una baranda Si la están viendo Eh... A ver qué ¿Qué me sale ahí? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso, parcero! ¡Oh, bien! ¡Switch! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Nada, nada ¡Ajá! Así es No me quiere grabar más porque... No, es que los fans lo graban con más amor A mí siempre yo estoy mejor ¿De qué? Porque no lo grabo bien Todo bien Bueno, el último Grábenme el último aquí Y me voy a grabarme con alguien Que me grabe ¡Mucho pedo! ¡Gracias que sí! 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 La tercera la vencida La tercera Ahí van poquitos trucos Ahora voy a coger la parte de allá Y voy a dar una vueltica con el celular abajo A ver si me sale algún truco Con la dificultad que si se me llega a joder el celular ¡Pierdo! ¡Pierdo! Listo, aquí fue ¡Ah, su puta madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay no! ¡Sagüimba! Intenta un truco y se fue Májate 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 Pueben Pueben Májate 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 cállese bueno parceritos empezó a llover y todo estaba y no se desocupó por allá están los refugiados vamos a ver que están haciendo para joder un ratito listo parceritos ya dejo de lloverse listo todo ya esta sequito este es el bowl de fonta uno de los mas grandes de bogotá cállese pinche pendeja uno de los mas grandes de bogotá ya esta el joni zapato les muestro por allá voy a hacerme dos o tres truquitos ahi esta la paola esto estaba acá en el sesamo voy a salir voy a hacerme un truquito ahi salir hasta el segundo tubo y devolverse ahi va el raspica esta mas pequeño este bowl se divide en tres partes lo mas pequeño es esto ay 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 que pasa joni zapato la mitad que es lo que le sigue en tamaño que son como 2 metros y medio esto es como de un metro algo 30 solo estoy dando especificaciones al azar pues el es localcito aqui este es esta vacante hacerle algo y ya voy a hacerle algunos truquitos que pasa la negra que se va a hacer que hace joni zapato estas montando bowl lady si si mi zapato es mas street pero le hace al bowl si con side fire grime vamos empecemos con esto ay parceros no se si vaya a alcanzar a grabar todo el video porque empezó a llover y voy a hacerle 2 con el piso mojadito aprovech asi ay 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 al ab en acaba kra en Effect leagues apex tambor pas Wow Jairiskeano Ahí va el Jairiskeano Yeah Jairiskeano 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 Seguido, seguido Seguido, no lo pare, no lo pare Pichelo Ah, está bueno Pichelo allá, si quiera gase para allá Jairiskeano 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 amento état Jairiskeano Y ya me hago un bloncito con selfie, papi Bueno, esto como que no mejoró Ese clima tan pelle Ese perrito está mojando la cucina No podemos comer empanadas Porque nos jode la ley Venga, cierren el chuzo de las empanadas Puedes traer el carempanada Puedes traer la carempanada Ay, pero se ríe ¿Qué pasa, güey? Quini 40 Les voy a compartir un backside quini 40 Digo, ¿cómo se llama esa vaina? Rodeo Rodeo de zorro Hola, hola No tocó A noel Deje de molestar al niño, hombre Deje de molestar al niño, hombre No sé qué está haciendo allá, mire esa cara de triste que tenía en Julián Julián, mira allá en Julián A ver el Toño que le puso a estar de gay ¿Dónde está el Toño? Ahí está de gay Uy, mire Cara de prostituto Mi amiga está triste Comiendo uña La mamá de Jimmy La mamá de Lobato Bueno, acá se acaba este video porque el clima no... Quieto El clima no ayudó Siguiente video Segunda parte de Fontanar Segunda parte de Fontanar porque empezó a llover Uy, fíjelo, fíjelo Esta historia continuará Hola, si te gustan los videos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita ¿Qué esperas? Dale a la campanita Pero si no, puto